En este vídeo vamos a ver otro ejemplo de diseño de pieza de estapa metálica. Y para ello voy a empezar con el diseño. Mira, vengo aquí a esta pestaña de croquis, croquis, y aquí voy a seleccionar este plano de planta. Rectángulo de centro, pincho aquí en origen y realizo un rectángulo, por ejemplo, hasta ahí. Cota inteligente, selecciono este lado, este valor, 100 y Enter. Y selecciono este otro lado, 120 y Enter. Cierro, pincho aquí y pasa ahí del croquis, Control más 7, y ahora vengo aquí, a esta pestaña, chapa metálica, y vengo aquí, fría base pestaña. Aquí marco un palo de 2, que sea el espesor, vengo aquí, y a aceptar. Voy a cambiar la apariencia, vengo aquí, editar apariencia, aquí selecciono estándar y selecciono este tono en color verde, vengo aquí, y a aceptar. Continúo, me acerco un poco, selecciono esta cara aquí, mi croquis, vengo aquí a línea, y desde aquí, desde esta esquina, realizo una vertical, por ejemplo, hasta aquí, horizontal, botón derecho y seleccionar. Círculo, tomo referencia aquí, realizo un círculo, por ejemplo, hasta ahí, y ahora vengo aquí, a línea otra vez, tomo referencia aquí, y desde aquí hasta aquí, realizo una horizontal. Una vez así, voy a acotar, cota inteligente, selecciono este lado aquí, este valor, 15, selecciono este otro, 20, selecciono la circunferencia, el diámetro, 15, selecciono esta línea aquí, 5, cierro esto, y vengo aquí, círculo. Y aquí realizo un círculo, por ejemplo, hasta ahí, y aquí realizo otro. Os voy a acotar, un diámetro de 2, y este de aquí, también 2. Cierro, y ahora, selecciono esta circunferencia, pulso la tecla Shift, y selecciono esta otra. Vengo aquí, y tangente. Selecciono esta circunferencia, pulso la tecla Shift, y sin soltar, selecciono esta línea aquí. Vengo aquí, y tangente, cierro, y aquí lo mismo, vengo aquí, tangente, y aquí hasta aquí, tangente. Una vez así, vengo aquí a recortar entidades, quito este trozo, este aquí, este y este. Aquí le digo que sí, aquí le digo que sí, quito este trozo, este y este, aquí le digo que sí también. Una vez así, cierro, pincho aquí, pasa ahí del croquis, y control más 7. Y ahora selecciono esta acá otra vez, croquis, vengo aquí a línea, y realizo una vertical de aquí hasta aquí. Salgo del croquis, control más 7, y ahora voy a aplicar la operación de brida barrida. Mira, vengo aquí, a esta pestaña de estapa metálica, y aquí, brida barrida. Perfil y trayecto, pincho aquí, y selecciono este croquis, pincho aquí, y selecciono esta línea. Aquí el radio, un valor de 2, lo demás lo dejo como está. Vengo aquí, y aceptar. Continúo, vengo aquí, abrí arista, me acerco un poco, selecciono esta brida hacia abajo. Aquí el radio, marco un valor de 2. Aquí, hasta una propiedad especificada, voy a marcar un valor de 5. Selecciono, selecciono esta casilla aquí, intersección virtual interna, posición de brida, dejo esta casilla, plegue exterior, lo demás lo dejo como está. Vengo aquí, y aceptar. Vengo aquí, selecciono esta casilla aquí, y croquis, y ahora, rectángulo de centro, pincho aquí, por ejemplo, realizo un rectángulo, por ejemplo, hasta ahí, y aquí abajo realizo otro, un poco más grande, por ejemplo, hasta ahí. Botón derecho, seleccionar, círculo, y aquí realizo un círculo, por ejemplo, hasta ahí, y aquí en el mismo eje realizo otro, por ejemplo, hasta ahí. Voy a agotar, de aquí hasta aquí, este valor, 72,5 y enter, este otro también. Selecciono el diámetro, este diámetro, de 8, este también. Distancia entre centros, esta distancia, 17 y ahora, de aquí hasta aquí, esta distancia, 15 y enter. Vengo aquí, selecciono este lado, este valor, 25, y ahora, del centro, aquí, 85, selecciono este lado, este valor, 10, y aquí hasta aquí, este valor, 5. De aquí hasta aquí, este valor, 10, y selecciono este lado, aquí, este valor, 25, selecciono este otro lado, este valor, 30. De aquí hasta aquí, 85, una vez así, cierro, pincho aquí para salir del crockings, control más 7, y ahora vengo aquí, tapa metálica, y a extruir corte. Aquí que sea pasante, por ejemplo, aquí, una distancia, de 20, vengo aquí, y a aceptar. Voy a continuar, en esta parte de la pieza, realizando operaciones, vengo aquí, pria arista, selecciono esta arista, hacia arriba, aquí voy a marcar, un radio de 2, 90 grados en ángulo, aquí, hasta profundidad especificada, un valor de 30, y voy a dejar esta casilla, intersección virtual interna, posición de hebrida, esta de aquí. Play exterior, lo demás, lo dejo como está, vengo aquí, y a aceptar. Vengo aquí, pria arista, selecciono esta arista, en esta dirección, un radio de 2, y una distancia de 10, lo demás lo dejo como está, vengo aquí, y a aceptar. Y ahora vengo aquí, a cartera de tapa metálica, pincho aquí, selecciono esta cara, y esta. Ves aquí, se va a generar un radio, voy a bajar hacia abajo. Aquí una distancia de 5, de 2 de 5. Selecciono, cartela redonda, y las cotas, dejo estos valores. 5, 2, 0 grados, y aquí, 1 y 1. Lo demás lo dejo como está, vengo aquí, y a aceptar. Y ahora vengo aquí, a operaciones, vengo aquí a matriz lineal, pincho aquí en dirección 1, giro un poco la pieza, y selecciono esta línea de aquí. Y ves, aparece en esta dirección. Pero aquí la puedo cambiar, ves, hacia afuera, hacia adentro, tiene que ir hacia adentro. Aquí en D1, una distancia de 25, 4 veces, operaciones y caras, pincho aquí, selecciono, cartera de chapa metálica 1. Ves, a una distancia de 25, la va a hacer 4 veces. Una vez así, lo demás lo dejo como está, vengo aquí, y a aceptar. Continúo, selecciono esta cara, vengo aquí a croquis, vengo aquí, rectángulo de centro, pincho aquí, y realizo un rectángulo, por ejemplo, hasta ahí. Aquí realizo otro, por ejemplo, hasta ahí, y aquí realizo otro. Botón derecho y selecciono. Y ahora voy a cotar, selecciono este lado, este valor 20, y este otro 30. Y el centro aquí, de esta distancia, 90, y enter. Selecciono este lado aquí, este valor 10, y este otro lado 25. Y ahora de aquí hasta aquí, este valor 25. Y de aquí hasta aquí, este valor, del centro hasta aquí, este valor 20, y enter. Pincho aquí en el centro, y sin soltar, arrastro, por ejemplo, hasta aquí, y ahora lo voy a cotar. Cota inteligente, de aquí hasta aquí, este valor 18, selecciono este lado 2, y selecciono esta longitud de aquí, 15. Y ahora, de aquí hasta aquí, este valor 42, y enter. Una vez así, cierro esto, pincho aquí para salir del croquis, control más 7, y ahora vengo aquí, chapa metálica, extruir corte, que sea pasante. Vengo aquí, y aceptar, y ahora vengo aquí, a esquinas, romper esquinas, recortar esquinas, me acerco un poco, tipo de rotura, redondeo, selecciono esta esquina, y esta otra. Son dos horitas, el radio un valor de 5, vengo aquí, y aceptar. Voy a realizar aquí, en esta cara, un estampado, vengo aquí ahora, archivo, nuevo, selecciono pieza, y aceptar. Vengo aquí a croquis, a croquis, y selecciono este plano de planta, círculo, pincho aquí, realizo un círculo, por ejemplo, hasta ahí, y lo voy a cotar. Lo selecciono, este diámetro, 8, y enter. Enter, cierro, pincho aquí para salir del croquis, control más 7, y ahora vengo aquí a operaciones, vengo aquí, debajo de geometría de referencia, y plano. Primera referencia, pincho aquí, selecciono, este plano de planta, una distancia de 3, y enter, hacia arriba. Vengo aquí, y aceptar, y aquí en este plano, voy a dibujar, un croquis, vengo aquí, círculo, pincho aquí, y realizo un círculo, por ejemplo, hasta ahí. Poco más grande que la anterior, lo voy a cotar, lo selecciono, un diámetro de 15, y enter. Cierro, pincho aquí para salir del croquis, y control más 7. Y ahora vengo aquí, a recubrir, pincho aquí, selecciono este croquis, pincho aquí otra vez, y selecciono este otro. Vengo aquí, y aceptar. Vengo aquí ahora, esta pestaña de chapa metálica, y vengo aquí, herramienta de conformado chapa. Para final selecciono esta cara de aquí, para salir de minar, pincho aquí, giro un poco la pieza, y selecciono esta otra cara. Vengo aquí, y aceptar. Una vez ya que tenga realizada esta pieza, la voy a guardar, vengo aquí, archivo, guardar como, una cosa, la voy a guardar en la misma carpeta, que tengo la pieza, la cual voy a estampar. Pieza 25, en este caso, el nombre voy a poner, Estampado, y aquí en tipo, vengo aquí, y selecciono este tipo aquí, Front Tool. Lo selecciono, vengo aquí, y guardar. Una vez ya, que he guardado esta pieza, voy a regresar a la pieza que estaba diseñando, para realizar los estampados. La minimizo, vengo aquí, a esta carpeta, explorador de archivos, y busco dentro de la carpeta, este archivo. Estampado, pincho, y arrastro sin soltar, aquí suelto, y ahora vengo aquí a posición, aquí iría otro, aquí otro, y aquí otro, son cuatro. Una vez así, voy a agotar, de aquí hasta aquí, esta distancia, 40, y Enter, y ahora, de aquí hasta aquí, esta distancia, 60, y Enter. De aquí hasta aquí, esta distancia, 30, y ahora, pincho, y sin soltar, arrastro hasta ahí, pincho en el centro, y sin soltar, arrastro hasta ahí, hasta esa vertical. Y voy a agotar, de aquí hasta aquí, esta distancia, 30, de aquí hasta aquí, 30. Lo demás, lo dejo como está, cierro, y vengo aquí, a aceptar. Y así quedaría, el estampado, en esta cara. Y quería comentarte, una cosa más. Suscríbete al canal, para apoyarlo. Y ya había acabado de diseñar, esta pieza. Dale a me gusta, si te ha gustado este vídeo, pues déjame un comentario, compártelo, no te olvides de suscribirte, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta aquí. ¡Gracias! Gracias por ver el video